¡Buenos días! Hola Gord Hola, ¿cómo estás? Yo sé que ha pasado tiempo desde la última vez que los vi, pero porque no sé, no tenía ganas de hacer nada. Con uno no tiene ganas de hacer nada, no se hace nada. Pero bueno, he vuelto. He vuelto para estar mejor que nunca. El primero de octubre fue el día internacional del café y no lo festejé. Pero se me ocurrió que para festejarlo vamos a hacer esto. Voy a ir a diferentes cafeterías de Buenos Aires y voy a probar los cafés helados y les voy a decir cuál es el mejor. Tipo, como Emma Chamberlain, pero en versión argentina. ¿Entienden? Igual, no es que voy a ir tipo al chiringuito de la esquina. Voy a ir tipo a los postas, como Café Martínez Le Pen Cotillé. Como esos que tipo están en todos lados. ¿Entienden? Bueno, empecemos. Ya tengo los primeros que son Café Martínez. Este lo pedí por delivery porque me daba paja ir hasta allá porque quedaba medio lejos. Entonces me pedí estos. ¡Ay, miren! Tiene caramelo a ajo. Ay, hay una mariposa. Yo. ¡Uy! Son las dos y dos. ¡Oh my God! Espiritualidad. Bueno, igual fuera de jodas. Póngasmelo en contexto, dale. ¡Ay! ¡La puta que te parió! ¡La concha de mi hermana! ¡Ya empezamos mal! Lección de vida. No sean novagos de mierda y vayan al café y déjense joder. Bueno, me mojé todo el culo y ahora parece que me meé encima. ¡Oh! Bueno, no importa. Miren, me traje mi sorbete reutilizable. Yo igual con todo el plástico que le sacé a estos yo mate a ocho tortugas, pero bueno. Ok, primeras impresiones. Me gusta, eh. Tipo, parece como que saben lo que hacen. Tipo, ¿Me entienden, no? Este es el cold brew de vainilla que sale 380 pesos. Ahí les va. Ok. Y también me pedí este que este es el cappuccino especial frío con caramelo que sale 510 pesos. Para mí un choreo, pero bueno. Este es mi directo final. Al cold brew le doy un 3 de 5. Como que saben lo que hacen pero está muy dulce y encima del café no me gusta. Tipo, no es como un rico café. Y al otro le doy un 2 de 5. Tipo, sorry, pero no. O sea, muy dulce y encima del café ni se siente y no sé, muy lechoso también. Un hombre. No, no, tipo, como que sentía que estaba tomando un sachet de leche entero, ¿entendés? Entonces, no sé, ese es mi directo. Y el café, como que decís, café Martínez, debe ser un café riquísimo. Bueno, el café no estaba tan rico. Entonces, ese es mi directo. Sorry. Y en cuestión, precio y calidad, siento que ninguno vale lo que sale. Tipo, el cappuccino parece heladería y el café ese no es un café. Entonces, no sé. Y por esa plata, literalmente, se pueden comprar y hacer todos los cafés del mundo. Es más, al final de este video les voy a enseñar a hacer su propio café helado con mi receta. Bueno, en fin, ese fue el primero. La verdad que... Bueno, nada, para ser el primero creo que estuvo flojito, pero tampoco le voy a tener el vicericordia por ser el primero, ¿entienden? Tipo, sorry. Rey, ay, rey, 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 ¿me dejas pasar? Oh, sorry, sorry. Le decimos, sorry, gordi, sorry, gord. Trolló al volante. Pero bueno, nada, lo veo cuando está allá. Ok, este es el de Le Penco Tide. Es el Ice Latte. No hay mucho que explicar. Salió 230 pesos, o sea, siento que entre lo que consta es barato comparado a lo demás, pero tampoco tiene gran cantidad, o sea, es esto. Ponenle, es más o menos mi mano. Pero bueno, acá les va la review. Bueno, le doy un 4 de 5. Tipo, siento que podría ser mejor por el simple hecho de que no le puedes poner el olcorante de azúcar, porque te lo dan así, tipo, ya hecho y frío. Y ese es un problema, porque si le pones azúcar o olcorante, no se disuelve, porque está frío, ¿entienden? Es tipo química, o física, no sé qué es, pero tipo, es lógica, ¿entendés? Y nada, si vos le pones azúcar o lo que sea, te va a quedar todo abajo y no te sirve de nada. Entonces, por eso le bajo un punto, o sea, lo estoy tomando sin azúcar y sin olcorante y está bueno igual, porque tiene un buen café, tiene buena leche y está frío. Y ese es un punto. Y también, creo que va bien al precio, tipo, hasta ahora es el más barato y encima, precio, calidad, van a cobrar de. Me lo volvería a pedir, sí, me lo volvería a pedir. Ah, y pequeño detalle, fui también a Havana y Havana no tenía, así que Havana está descalificado, Havana sos una mierda, sos una basura y replanteate tus valores como empresa. Después aparezco muerto. Acá tenemos el de The Coffee Store, este me salió 370 pesos. Caro, este está caro, pero es como un frappuccino, entienden, tipo, no es un café helado en sí, como los otros. Pero bueno, acá les va. Bastante raro, rarísimo, como que se le siente el café pero muy rebuscado y tiene un sabor raro, tipo, como si, no sé, mucha azúcar. Chicos, voy a terminar con un shock diabético, yo tenía miedo de tomar mucho café, no, el café es lo de menos acá, acá es el azúcar que le ponen a esta mierda. No, sorry, pero no, nunca me lo volvería a pedir. Este lo doy un, uno de, cinco. Ay, me tiré, me siento un forro. Shock diabético, no, chicos, no recomiendo para nada. Este lo doy un uno de cinco, tiene mucha azúcar, ni se le siente el café, no sé, y no tenían aislate, tipo, solo tenían ese frappuccino, entonces ni siquiera entra como en la categoría de cafés helados, o sea, es un frappuccino esa mierda. Lo cual, ese es el problema en este país, no venden café helado, venden tipo latte o todas cosas así como más rebuscado, y es tipo, podés hacer un café con leche frío y te llenan de guita, o sea, los trolos hoy en día, no, igual sí, o sea, la gente le re gusta el café helado, tipo, dale, boludo. No lo volvería a pedir, no volvería a ir a The Coffee Store, encima se llama The Coffee Store, o sea, la tienda del café, y me hace decir que tienen esa mierda para vender. Bueno, ya me lo estoy llevando un poco personal. Ahora, tengo un dilema, ¿voy a Starbucks o no? No te caigas. No te caigas, ¿ok? ¿Qué top? A ver, ¿qué top, please? ¡Ah! Bueno, me dignaron ir a Starbucks por este maldito video, así que, más vale. ¡Ay, ya estoy, me estoy indignado porque va a salir como un riñón y medio ese café y va a ser más fiero. Pero no pasa nada, todo sea por ustedes. ¡Ay, ya estoy temblando! Bueno, no tanto igual, pero para haber tomado cuatro cafés, más o menos, igual no me los tomé dos, tipo, los estoy dejando ahí, pero bueno. suscríbanse para amortiguar los gastos del canal, ¿entienden? Este pelotudo más cerca no podía estacionar. Bueno, acá está. Tenemos un ice latte sin nada. Bueno, le voy a poner un corrente para no ser tan criticón. Esta verga me salió 360 pesos. Ahí les va. Es fiero, eh. A ver, siento que sí saben lo que hacen porque está frío, se siente bien, pero al mismo tiempo no sé. Yo les doy un 3.5. Entre lo que consta, creo que es uno de los que más zafa. Pero el precio, no sé si me convence mucho, tipo, 360 pesos esto. Tipo, en realidad ninguno de los precios me convence porque estoy muy seguro que si te compras una leche y un paquete de café te puede durar tipo, una semana tal vez. O sea, no le encuentro la gracia. Era una vieja, ¿viste? Ya no sé dónde poner cafés, boludo. Bueno, ya me gasté en la hipoteca de la casa. Estoy temblando. Ante todo, la verdad que no sé qué decirles. Creo que como resultado final me quedo con el de Le Pen Cotidier y último el de The Coffee Store. Esas son mis opiniones. Pero bueno, ahora voy a ir a casa y les voy a enseñar a hacer un buen café. Como se debe. ¿Ok? Ya estoy indignado. Les voy a enseñar a hacer una receta de café helado básica y simple que les va a quedar para toda la vida y no sale un huevo. Es así, Nesta's. Una prensa francesa que por los que no saben es esto, que tipo lo que hace es, te hace café pero cuando usas café molido. También está café molido. El café molido no es lo mismo que el café instantáneo. Tipo en una parte del supermercado venden café molido que es el grano de café que lo trituran y te lo venden así. No te puedes hacer un café tipo con leche con eso. Lo tenés que como que hacer más procesado. Después van a intentar leche, la que vos te guste, leche de vaca, almendra, lo que mierda sea, hielo y azúcar, agulcorante o nada si no le pones nada. Y es así, vas a agarrar tu prensa francesa y le vas a poner dos cucharadas de café molido. Son tipo dos tablespoons. Si te gusta más fuerte le pones un poquito más. Yo le pongo tipo dos y media, ponele tres. Pero tampoco se vaya al carajo porque es más fuerte que el café instantáneo. Después agarras y le pones 300 mililitros de agua caliente. Y ahora, el paso más importante, le pones el azúcar o el olcorante a gusto. Y después con eso lo vas a dejar en la heladera toda la noche. Yo sé que a veces puede parecer una paja pero créanme que lo vale porque hace que tipo el café se disuelva bien y le agarra mucho sabor y vale la pena, créanme. Si no, les queda como aguado. Al día siguiente vas a usar una prensa francesa que lo único que tenés que hacer es tirar como la cosita para abajo y tenés el café listo. A ese café directamente lo podés poner en el vaso pero yo lo separé acá para mostrarles. Vas a agarrar y vas a agarrar un vaso y le vas a poner hielo hasta arriba de todo. Ahí más o menos. Y ahora le tirás el café a los hielos. Lo abajo tal vez no se lo pongan porque suele ser como algún que otro granito que no puedes sacar y ahí está. Con estas recetas es un café bien grande y después agarras y le pones leche a gusto. Yo uso leche de almendras que es esta pan pa vida. La amo. Yo le pongo a ojo tipo le tiro hasta donde sé que quiero ponerla pero si quieres saber le voy a poner más o menos ahí van 150 mililitros y ahí me fijo yo me fijo más o menos por el color. Miren lo que es esta belleza miren lo que es. Ahora por ejemplo yo lo veo y digo no no este no es el color que yo normalmente lo tomo entonces ahí voy y le tiro un chorrito más. ¡Tarán! Esto es un puto café helado y encima no sale tan caro porque en realidad lo sabes comprar leche, café molido y bueno si no tenés una prensa francesa la tenés que comprar pero es algo que dura toda la vida entiendes esa la debo tener hace 6 años y ahí lo vamos a probar 100 de 10 recomiendo chin chin por ustedes y ahí lo tienen vieron lo fácil que es hacerlo literalmente o sea no hay mucha vuelta ni crema ni crema batida ni vainilla ni caramelo nada es un café con leche pero frío no hay mucha ciencia pero bueno espero que les haya gustado el video de hoy del mes más o menos a este ritmo mentira 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 chicos pero bueno nada espero que les haya gustado coméntenme si quieren que les haga tipo este tipo de videos pero con otra cosa no sé con papas fritas con hamburguesas con la mierda con sushi lo podemos hacer los amo y les mando un beso un abrazo enorme suscríbanse y dale me gusta y conteme algo nada más chao love you ah y si es en el café mándenme una foto un abrazo